Música Como mesa voy a hacer el seguimiento a que se den cumplimiento estos acuerdos y estos compromisos La Municipalidad Digital de Paramonca se compromete a equipar esta ambulancia con todos los implementos necesarios para la atención inmediata en 4 de mes De tal manera, estoy diciendo que esta ambulancia debe servir de atención para todos los habitantes del Valle Fortaleza para todos del Valle Fortaleza, no solamente para San Juan de Tuná Entonces, si es así, yo quisiera que la mesa de concertación tras nada de esta inquietud porque voy a fiscalizar esto a la Municipalidad Digital de Paramonca al gobierno regional para concretizar y se dé el equipamiento necesario Yo estoy hablando de lo que dice el documento En Alta, hablando básicamente de lo que es salud Quisiéramos pues que los doctores vayan días más allá al centro, a la costita porque se ve que a veces hay semanas que no van, que yo mismo he visto a veces o hay semanas que sí van Entonces, quisiéramos pues que por lo menos dos días o de repente tres días a la semana estén por allá los doctores atendiendo y por otra parte también que el personal técnico si pudiera estar más horas en la posta porque seis horas que ellos atienden durante la semana de repente es muy poco por decir, si hay un enfermo en el pasado a las 4, 5, 6 de la tarde ya no tenemos y es ahora ya en la zona y es prohibido enfermarse ya Entonces, eso también quisiéramos que se vea ahí en la mesa si es que se puede dar alguna atención frente al caso No creo que sea solamente en Alta, debe ser en Huaricano y en otros pueblos también de que se atiende solamente seis, siete horas Entonces, por ahí, por favor, quisiéramos que se tome en cuenta Lamentablemente, con el esfuerzo de todos los comuneros de la comunidad y con el convenio con Atamina, entregamos al Ministerio de Salud un puesto de salud amplio y bien equipado, que hasta ahora no se hace a realidad porque la atención es mejor, pero los aparatos que se han conseguido están ahí están en su caja, tenemos ecografías, tenemos odontologías que están en su caja que no lo hacen uso, entonces ¿por qué hemos conseguido esas cosas? Tenemos salas de parto, queremos que se haga esto No sé por qué el Ministerio de Salud no se preocupa La electrificación no funciona normal Nosotros como comunidad le hemos entregado al Ministerio Ya le entregamos, ahora es de ellos Ellos tienen que preocuparse en mejorar ese establecimiento No, tenemos que hacer nosotros los directivos nuevamente buscar a los doctores, decirles que por favor porque ese puesto, mira, ¿cómo puede ser posible que un aparato de ecografía esté guardado en caja? De repente tiene un tiempo determinado que este lugar se puede madrugar El esfuerzo de la comunidad ha sido mucho, pero ¿para qué? Para que esté guardado, para que no se tienda la población Sin embargo estamos hasta ahora, madrugada tras madrugada pues acá toma patografía, teniendo un ecógrafo allá modernísimo en Huaricamba que puede funcionar Esa es nuestra inquietud ahorita en Huaricamba ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer con esos equipos? ¿Dónde vamos a ir? Ya hemos saltado ya en el hospital varias veces sin embargo nos dicen una cosa, otra cosa Bueno, yo le podría comunicar de la Néstor Naranjal que hemos tenido ya una posta médica que hace 15 años se ha colapsado Ya las medicinas se vencieron se talló el techo y bueno, ya está inoperable la costa médica tal es así que todos los pobladores de la Néstor Naranjal nos estamos atendiendo en Huaricamba ¿No? Y yo muy pocas veces estoy yendo creo que las personas que tienen más consecuente la atención podrían dar un veredicto de cómo se está atendiendo la posta de Huaricamba Hago un pedido de que por lo menos nosotros estamos hartos de poder construir nueva la infraestructura de la posta para que haya por lo menos la atención una vez a la semana al menos por las tardes, como dije el amigo de Malvado porque a veces también Huaricamba tiene una hora limitada Así es y el pueblo de Naranjal se compromete a realizarlo ¿No? Eso sería ya más adelante se podría estar comunicando o adelantando algunas ideas Este, en realidad este me siento agradecido, vamos a decir, por la presencia de todos ustedes mi persona obedece de que acá en este en la mesa de concertación no se ha invitado a los funcionarios de Altamina porque esto debe declararse como zona de afluencia hasta acá, hasta kilómetro cero hasta el Valle de Fortaleza yo no sé porque el apoyo llega nada más hasta Huaricamba nada más eso es en ese aspecto en otro aspecto nosotros tenemos ahí el 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 terreno de la costa América de Tuna que está considerado como A1 o 2 está para centro de salud entonces en lo cual yo este invoco este al señor alcalde también acá al doctor Flores Marquez para que en realidad se se concretice vamos a decir Es en el caso del tema de salud contamos con un personal médico solamente el Valle de Fortaleza que se basa en Tunán Cerro Blanco Lampay y Furquía solamente tenemos un médico una vez a la semana señorita Lampay Cerro Blanco y Furquías bueno que Furquías ahora no está considerado ¿no? entonces ¿y cuántos días aquí en Tunán? una sola vez nada más los martes nada más nos toca a Tunán y a Furquía una vez al mes nada más señorita yo creo que este no si una vez una sola vez y también contamos con una sola enfermera también y cubren los los seis puestos de salud señorita yo creo que el doctor ya que tenemos un representante yo creo que eso tiene que ver ¿no? el tema de salud con relación con relación a la agenda pronunciada el mejoramiento con relación a lo que es salud en Lampay existen ciertas debilidades con relación a lo que viene es de salud y si bien es cierto que tenemos una aposta bueno este de material noble pero aún así hay deficiencias tal vez en la atención ¿no? en el sentido de repente mayor capacitación mejorar de repente ¿no? en ese sentido porque en ese ambiente se cuenta se puede decir con animales en este caso los porcinos ganados porcinos ¿no? se habló anteriormente con Beteta se hizo los seguimientos se hizo la la inspección pero ahí quedó no se pudo pronunciar más se vino acá para Monga para ver la situación de erradicar la chanchería los pobladores que crían esos animales vierten pues este las sociedades por ambos canales y esos canales son de uso doméstico en ese sentido este hay una dificultad por ahí ¿no? donde de repente salud debería intervenir pero sin embargo hasta la fecha ¿no? solicité a la técnica una reunión coordinada con el médico con el personal competente pero hasta la fecha no existe esa reunión mi preocupación sigue ¿no? tal vez hasta más allá ¿no? sin embargo los pobladores hacen uso de esas aguas ¿no? a pesar que se le dice que esas aguas están contaminadas los pobladores hacen caso omiso y utilizan ¿no? esas aguas inclusive traen la vinaza la sustancia residual de la caña que vierte la empresa IBS entonces en ese sentido yo creo que debe existir una preocupación en salud yo he conversado con el personal médico técnico inclusive pero hasta la fecha no tengo esa coordinación que debería existir inclusive el personal no se sabe ¿no? en qué momento entra sale porque muchas veces ¿qué tiene? tienen reuniones diversas ¿no? y entonces no hay una coordinación como tal vez anteriormente existía ¿no? anteriormente podían firmar inclusive la salida ¿no? en qué momento entraban pero ahora no entonces yo creo que se debe mejorar inclusive el tiempo de atención ¿no? como dicen algunos este prohibido enfermar en ciertas horas pero hay momentos la enfermedad no se cuenta en qué momento nos da ¿no? hay una emergencia yo creo que por ahí hay que ver estas dificultades que está existiendo ¿no? y me preocupa también lo que es capacitación usted lo ha dicho dentro de sus objetivos y yo creo que eso es de suma importancia lo que corresponde a salud ambiental y social ¿no? de 1997 empieza a funcionar el puesto de guía hasta el 2013 no hemos tenido ningún problema con respecto a lo que es la posta de médico ¿y qué pasa con este año? este año desde el principio de enero nos han cerrado la posta de médico se ha tenido que hacer gestiones yo hubiera querido que esté acá el director que es de acá del circuito que es Florimuchá ¿no? porque ese señor es un mentiroso y le digo así lo voy a decir en público porque ese señor a mí me ofreció que él en enero vio a solucionar el problema recibe Tunán hablamos y hasta el día de hoy lo he esperado fuimos a Barranca por gestiones de la gestión para que siga funcionando la posta de juquías en Barranca también lo vimos había ido con una comisión espera un ratito le quita salud nunca más lo vi con el señor no sé por culpa de ese señor estoy acá este señor representante de la mesa vengo a reclamar porque juquías es un lugar que tenemos 16 kilómetros de la carretera y ha habido en este último momento ha habido accidentes inclusive hasta yo me he volado un dedo ¿no? y por falta de emergencia pierdo y también hay tres que están perjudicados por accidentes y hemos tenido auxilio el señor cuando venía ha estado cerrado venía para Món para Món ha estado de Huelva hasta que llegue a Barranca ya todos yo solamente pido que que funcione como debe ser como está funcionando siempre ¿no? y pido a las autoridades por favor ustedes pues hay llegadas y para que para que todo camine bien pero yo creo que esto es ¿no? si nos hemos reunido acá es para que para aclarar y para que camine bien ¿no? de repente nunca lo hemos expresado nunca ha venido nadie pero ahora yo estoy viniendo a reclamar lo que es un derecho de repente dirán que nos quiere de Angas no pero ahí tenemos un letrero grandazo donde dice gobierno regional de Lima y es con eso de ellos todos los señores lo que he escuchado todas las opiniones de los diferentes presidentes pero algo que nosotros queremos hacer un pedido tal vez de manera este más integral por respecto a la salud dentro del valle si es cierto es cierto que todas las postas médicas tienen un horario determinado de atención pero usted sabe que la salud no va a decir pues no tal hora no tienes que informar entonces lo que tenemos que ver señora licenciada es que tenemos que tener un centro en el valle que atienda las 24 horas o sea eso va a darnos seguridad porque si usted se ha ido a dar una vuelta por allá se dará cuenta de que actualmente la población del valle está emergiendo rápidamente ya no es como antes gracias a los beneficios básicos que se viene teniendo entonces eso da consigo para que también tenga en cuenta el presidente el doctor Flores de que necesitamos implementar en el valle un puesto que tenga la atención permanente eso es lo fundamental porque si vemos que todas las postas atienden pero atienden ahora ya determinadas necesitamos tener una atención escucho no con atención lo que le pasó al señor de Jusquías entonces y esa es una realidad de que no podemos dejarlo pasar tenemos que darle solución a eso entonces sería un complemento en lo que yo pido y que vean la forma de dar solución ha llegado el momento de hablar y de aclarar las cosas aplausos 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 la verdad yo no entiendo el látimo de los amigos de Tudam porque nosotros hemos venido conversando y dialogando y ese mal concepto que tiene desde que yo no puedo entregar la ambulancia es totalmente equivocada y ustedes lo saben mucha de la culpa la tienen ustedes porque ustedes no tuvieron un lugar donde dejar esa ambulancia que tendría que tener el cuidado no es cuestión de entregar una unidad que ha costado plata al Estado entregarlo y dejarlo al departamento no es mi intención y nunca lo fue quedarme por eso que desde el momento que llegó lo único sitio donde se ha movido es al frente de la municipalidad y luego en el depósito municipal de ahí no se ha movido para nada no lo he utilizado para mi uso ni de ninguno de los funcionarios debe quedar bien claro acá las cosas claras que no se utilice el tema de la ambulancia para poder sacar falsas conclusiones segundo discúlpeme pero el tema también no me pareció muy caballero decir no le he entendido nada a la licenciada de verdad yo lamento esa frase que usted ha utilizado no por eso le digo pero también manifiesto mi posición no me pareció caballero el tema de cómo se habla lo otro hay un convenio y cuando se habla o se lee lo convenio hay que aprender a leerlo bien si a usted doctor lamentablemente le dijeron que el tema de equipamiento todos sabemos que cuando nos entregaron la ambulancia estaba equipado y por eso es que se tendrían que tener un lugar de cuidado porque los instrumentos que están ahí o los materiales que están ahí son costosos que se pierda eso al final de quién va a ser la responsabilidad ahora que se llame ambulancia o pata tipo 1 con equipamiento no significa que el equipamiento lo hace la municipalidad sino que se viene equipado la municipalidad lo único que se compromete y que también en estos días ya lo hemos hecho es el tema de la operación y mantenimiento de la ambulancia y se lo hemos dicho también a los pobladores frente a nuestra posición y se lo hemos dicho al presidente regional en cuanto al manejo económico y disposición presupuestaria que nosotros tenemos y creo que hemos conversado con muchos de los pobladores de Tunama hemos dicho que a lo menos tenemos para un horario y de acuerdo a nuestro presupuesto para el chofer que el mantenimiento lo hemos aceptado el combustible también por eso que decimos que se tiene que dar el uso necesario porque no se puede utilizar para lo que sea porque recuerden que quien va a asumir los costos y los compromisos es la municipalidad si nosotros asumimos para dotar al servicio público que es en este caso el recojo de limpieza pública a serenazgo de combustible mal daríamos en comprometernos a seguir cuando no hay una correcta utilización de la ambulancia por eso hemos dicho nosotros no estamos en contra segundo nosotros cuando entreguemos la ambulancia se lo vamos a entregar a la posta no a ustedes sino a la posta y la posta tiene un encargado que es el doctor y siempre hemos hecho la salvedad de hacer las coordinaciones necesarias hasta el presidente regional para tener las cosas bien claras por eso que la última el último paso que hemos hecho es el acuerdo del consejo donde asumimos el compromiso de los costos de gasto de operación que ha sido este lunes y concluí una etapa que definitivamente y las fechas están corroboradas por el presidente regional no depende de mi persona porque son trabajos que se han venido realizando y se acepté a veces porque la licenciada se acercó porque yo he tenido un compromiso con lo de Tumajo que me disculpe lo de Guaricamba yo tampoco comparto mucho el tema de que se crea que esta ambulancia es para la población esto no es la población de Tumajo y si leemos acá no hay desprendimiento también de los amigos de Tumajo no existe el tal desprendimiento porque el mismo convenio lo dice dice está el puesto de salud estará a cargo de la administración de la referida ambulancia para uso exclusivo dice del paciente del puesto de salud dice exclusivo pero después dice y en general de los pobladores beneficiarios del distrito y del distrito somos todos ni siquiera le voy a mostrar un propósito por lo tanto vuelvo a repetir no estamos hablando y no confundamos de desprendimiento vuelvo a repetir no es mi intención a mí administrar la ambulancia porque estamos a la gusta administrando los servicios básicos que nos vamos a poner en este tema lo único que he dicho sí y le he hecho entender a los pobladores cuando han venido esta ambulancia cuando se entregue al martes de que sea quien administre la costa de salud cada uno de ustedes tiene que cuidarlo y tiene que vigilar que su uso sea el adecuado yo por ejemplo en mi posición le voy a ser sincero es ya que fue a través de un arte y a través de un reconocimiento de los pobladores que haya llegado destinado al puesto de salud San Juan de Tuná mi posición ya le he dicho por el tema de comunicación debería ser Tuná debería ser Tuná con el tema de comunicación porque es más fácil pero también se hace necesario que si nosotros tengamos que tener una estrategia para poder utilizar en Guaricamba en Anta no sé si va a ser rotativo en el lugar donde se quede debe ser no hay problema pero como le digo deberíamos utilizar porque recuerden la municipalidad solamente va a dotar de un horario para chofer así que no vamos a tener las 24 horas por lo tanto por eso digo tiene que haber un desprendimiento hasta de ustedes los pobladores de dotar hasta de repente poner un chofer si se quiere tener eso tienen que hacer un trabajo en conjunto y ustedes también tienen que poner de su parte en todo caso y si lo hay busquemos las alianzas estratégicas con cada puesto de salud para poder nosotros hacer que sea efectivo la presencia de la ambulancia en el Valle de Fortaleza porque si no de nada va a entrar ¿qué pasaría si está en Tuná y en Malmahos hay una y mientras llega todo como dice se demoraron y falleció ¿a quién le vamos a culpar? ¿a los pobladores de San Juan de Tuná? ¿al alcalde? ¿al doctor? o sea tenemos que buscar puntos estratégicos junto con ustedes para que esa ambulancia sea de utilidad para todos como le digo por ejemplo hay que recordar que los turnos son hasta las 2 4, 5, 8 pongamos que después de eso ¿quién autoriza la emergencia? ¿quién autoriza la emergencia? ¿quién autoriza la salida de esa ambulancia? por eso es importante por eso se hace necesario y agradezco esta mesa para poder exigir de repente a través de esto que exista de repente un puesto de salud que trabaje de emergencia para poder solucionar este tema yo reconozco que los términos en cuanto a presupuestos es limitado en todos los sectores pero creemos que hay que hacer un esfuerzo para poder también ver este tema por eso no nos pedimos acá dónde va a estar si está allá yo generé creo que eso está por demás yo creo que el servicio que debe ser el óptimo y el adecuado para todo el Valle de Fortaleza y en algún momento hasta nos servirá para el distrito de Parabonga porque también las emergencias ocurren aquí yo lo que no quiero es que se te primerse y se piense que esto de alguna u otra manera está manipulado eso no existe y más aún en este en estos momentos a través de mis personas como les dije que damos una fecha lamentablemente había que primero el acuerdo para poder nosotros hacer el seguimiento y se lo he dicho bien claro también he sido ¿cuál he dicho? si ocurre un pequeño percance ¿quién va a ser responsable? un choque un doce una arañada porque al final lo que vamos a conseguir y soy sincero si no lo cuidamos que esa ambulancia pasa a la red y ahí la red tomará la decisión ¿quién lo va a administrar? eso no queremos porque ya tenemos la mala experiencia de cuando va a ocurrir eso lo han tomado allá y después lo han destinado por otro lado y nosotros siempre nos hemos quedado sin ambulancia y les digo por experiencia porque yo también he estado tanto tiempo trabajando en el Valle Fortaleza pero les digo es difícil definitivamente trabajar y al final de verdad resalto la labor de las técnicas y de los doctores porque trabajar en la zona del Valle Fortaleza lamentablemente es mi posición vuelvo a repetir es que vaya o sea yo voy a hacer la entrega porque también como les digo yo no sé por qué el presidente me la dejó a mí porque yo solamente tenía que hacer un acto de operación y de mantenimiento porque ellos debieron haber entregado a eso porque yo solamente hago la la función de la operación y mantenimiento pero bueno me la dejó y la tuve y es el riesgo que haya asumido desde el momento porque también tengo oportunidad yo les digo yo no tengo ningún inconveniente en todo caso los acuerdos yo voy a hacer entrega al puesto de salud porque ya tengo la parte donde me corresponde a mí coordinaré después con el puesto para ver el tema del aparato normativo que es otra cosa cómo va a funcionar esto pero como les digo yo voy a hacer entrega al puesto de salud pero si despido vuelvo a repetir vuelvo a repetir despido en ara de que eso no se resuelva no piense que esa ambulancia es de ustedes los pobladores no lo saben no lo saben me dejan terminar por favor me dejan terminar no lo saben porque si no no estaríamos en este problema ese es el problema no lo saben porque ustedes están ocasionando un problema a nivel de todo el baño y fortaleza cuando las cosas están claras ya ni siquiera están para discutirlas más bien pongámonos de acuerdo para poder utilizar esa ambulancia en los demás puestos de salud y como les digo no sé una mañana una tarde pero el lugar donde se pueda quedar y donde garantice el centro de salud la posta de salud TUNAM tenerlo resguardado sea el lugar donde se quede esa ambulancia pero vuelvo a repetir tendríamos que hacer que todo el circuito porque es un circuito no es todo solo es un circuito y todo el circuito tendría que trabajar de la mano por lo tanto como les digo yo lo tengo claro ya tengo este acuerdo me pondré de acuerdo con el encargado de la posta para hacer la entrega correspondiente que es lo que me corresponde a mi lo demás yo dejo a la mesa les decía he anotado algunos acuerdos ustedes me dirán quitamos a algunos incorporamos a otros voy a dar lectura en todo caso el primer acuerdo sería una reunión con el director regional de salud con todos los presidentes de las comunidades y comunidades campesinas y centros poblados del Valle Fortaleza ese es el primer acuerdo ¿están de acuerdo? sí 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 para tratar los puntos de agenda que se han tocado hoy día que también lo tengo anotado y está en el acta sobre las debilidades y algunas deficiencias de salud en el baño sí 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 de la mesa tenemos representantes de las universidades. Por ejemplo, en SUPE, la mesa llevó una capacitación totalmente gratuita a los ganaderos lecheros. En este caso, el representante de la AMPAI está proponiendo sobre el manejo del medio ambiente, sobre la contaminación con residuos sólidos y aguas hervidas, los canales de irrigación. Podríamos, en todo caso, generar una capacitación como sede en la AMPAI de repente, pero que se dé la invitación a todo el valle, que todo el valle participe. Entonces, eso también es otro punto de agenda. Están de acuerdo todos, por favor no callen, porque es importante que ustedes también aporten. El tercer acuerdo, también llevar a cabo el desarrollo de las capacidades en cuanto a la gestión de parte de ustedes como directivos ante las instancias de gobierno, llámese local a nivel distinta al provincial o a nivel regional. Porque muchos de ustedes a veces no saben cómo dirigirse o cómo captar el recurso. Entonces, es muy importante darles esa herramienta de gestión a cada uno de ustedes, para lo cual la mesa también se compromete con ustedes a llevar una capacitación a todos ustedes, pero el día de hoy ustedes deben decir el lugar donde se puede llevar a cabo esta capacitación. Como mesa, voy a hacer el seguimiento a que se den cumplimiento a estos acuerdos y estos compromisos. no, porque la palabra empeñada es una palabra dada y palabra cumplida. De eso se trata. No es que uno gratuitamente va a empeñar la palabra, no. Y más aún si ahora mismo van a firmar el acto. Así es. Yo espero el apoyo de todos ustedes para sacar adelante el Valle de Fortaleza en beneficio de ustedes, de sus generaciones futuras y mejorar la calidad de vida de toda la población del Valle.